Fueron 45 instituciones del Estado las supervisadas. El Instituto de Acceso a la Información Pública evaluó los portales de transparencia de ministerios, alcaldías y autónomas. Estamos evaluando el componente de la información pública oficiosa, es decir, las obligaciones que por ley la información debe estar contenida o disponible al público en los diferentes portales de transparencia. Entre las mejores evaluadas está el Ministerio de Agricultura y Ganadería con la más alta calificación y la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma. Las que menor puntaje obtuvieron fueron las alcaldías. La más baja calificación es para la comuna de San Lorenzo con 1.53 de nota. No todas cuentan con la tecnología para poder ir al día en esto que se está haciendo. Sin embargo, hay muchas municipalidades que están haciendo el esfuerzo y a esto se une un proyecto que se está impulsando desde el gobierno de que las municipalidades cuenten con herramientas tecnológicas. Entre los criterios utilizados para evaluar las instituciones está la frecuencia con que actualizan sus portales de transparencia. La primera, que la mayoría de las instituciones del Estado no publican de manera o en formato seleccionable la información que está disponible en sus portales de transparencia. Y en segundo lugar, es la desactualización de la información que de acuerdo con el lineamiento dictado por el Instituto de Acceso a la Información Pública cada tres meses las instituciones del Estado deben actualizar. Este es el segundo diagnóstico realizado por el Instituto de Acceso a la Información Pública. Se espera que para finales del año presenten un tercer informe donde evaluarán a más de 60 instituciones. Con imágenes de Manuel Velázquez, este es un reporte de Raquel Herrera.